Los mejores deseos para el desarrollo educativo quedaron plasmados por la ciudadanía peruana en un mural. Así inició este lunes la campaña del Día Mundial de la Educación en el concurrido Parque Neptuno, organizado por la Municipalidad de Lima. Niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de conocer tecnología en ferias educativas promovidas por la Comuna Limeña. También queremos sensibilizar y poner a disposición de las personas la importancia que tiene la educación, no solamente para la parte escolar, sino para el desarrollo de la ciudadanía, para el desarrollo de las personas, que la educación es para todos, que no se debe dejar a nadie atrás y que en este Día Mundial no solamente aprendamos lo que hay, sino también podamos exponer cuáles son nuestros deseos y nuestras ganas de que nuestra ciudad sea una ciudad con una mejor educación. La actriz Mayela Yocla consideró necesario incentivar la educación en los niños y jóvenes, mediante estrategias que contengan amor y otros elementos positivos que los menores puedan llevar al colegio y a otros espacios en los que se desenvuelven. Bueno, este tipo de actividades fomenta y nos hace recordar que la educación es un derecho humano, que sin distinción de edad todos debemos exigir. Los escolares invitados y público en general pudieron disfrutar de un espectáculo artístico, juego de ajedrez y burbujas. Asimismo, los presentes disfrutaron de diferentes pabellones en los que se mostraron todos los proyectos que impulsa la Municipalidad de Lima en el área educativa. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias 5. ¡Eso!